Café Manhattan Telde. Puede recoger tu pedido en nuestro local y ahora también... Reparto a domicilio. Café Manhattan en Telde. Llama al 928 13 96 29 y pide lo que más te guste y te lo llevamos. ¿Un cafecito? En Cafetería Disa del Cruce de Melenara. ¿Un bocata para llevármelo a la playa? En Cafetería Disa del Cruce de Melenara. ¿Algo rápido, casero y rico para almorzar o cenar? En Cafetería Disa del Cruce de Melenara. ¿Una parada? Este es tu sitio. Cafetería Disa del Cruce de Melenara. Cafetería Disa. Los viernes y sábados tenemos pata recién hecha. Además, comidas para eventos y para llevar. Reservas en el 928 69 89 40. Abierto de lunes a sábado. Cafetería Disa en el Cruce de Melenara Telde. Una parada y a seguir la marcha. El restaurante Perico Junior te espera con el mismo amor y cariño de siempre y con todas las medidas sanitarias necesarias. A partir del 3 de junio, vuelve a disfrutar del pescado fresco y de su amplia carta con total confianza. Porque te sentirás como en casa. Restaurante Perico Junior, junto al mar. En la calle Lope de Vega 31, Playa del Hombre, en Telde. Haz tu reserva en el 928 13 33 16. Restaurante Perico Junior. Cuidamos todos los detalles. Porque tu seguridad y disfrute nos importa. Ubuntu Montessori es el primer centro Montessori en el sureste de Gran Canaria. Contamos con personal certificado por AMI y en disciplina positiva. Ven y conócenos. Disponemos de flexibilidad de horarios. Inglés, huerto ecológico, actividades extraescolares y mucho más. Ubuntu Montessori. Para niños y niñas de 1 a 6 años. Una escuela para niños y familias. Ubuntu Montessori. Una escuela donde lo importante es el ser y no el hacer. Infórmate en el 609 867 671. ¿Y a ti quién te vino? Los de siempre. Desatascoslaspalmas.com 928 47 30 30 Expertos en desatascos, pozos negros, localizar arquetas ocultas, fugas de agua, limpieza de estanques. Desatascoslaspalmas.com 928 47 30 30 No acepte impostores. Tenga cuidado. Búsquenos como www.desatascoslaspalmas.com Contrate los auténticos e irrepetibles desatascoslaspalmas.com 928 47 30 30 Gustavo Alonso Peluqueros. En Telde. Ven, conócenos y aprovecha estas promociones. Tu cabello te lo agradecerá. Mechas 25 euros. Tinte 12 euros. Elumen para cabello medio, 25 euros. Tratamiento de queratina y ácido hialurónico para cabello largo, 120 euros. Y mucho más. Gustavo Alonso Peluqueros. Avenida de la Constitución, número 32, primero izquierda. Pide cita en el teléfono 654 47 93 51. Cuida tu cabello o cambia de look con total confianza. En Gustavo Alonso Peluqueros. ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. CITCA. Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. CITCA. Teléfono 928 68 07 63. CITCA. Tента. CSL Radio Viene con noticias y su gente. Va a llenarte de colores. Es la radio que tú sientes. CSL Radio Viene con su música y su ambiente. Agitarte los temores Esta es la radio que tú quieres BCL Radio Mirando al futuro Comienza Canarias de Reojo con Carolina Uche Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos un día más en este martes 30, último día del mes de junio Ya mañana comenzamos el mes de julio Hoy están los típicos memes de Llego Julio y Julio Iglesias Sí, a mí me ha llegado ya al WhatsApp, doy fe Yo no sé si a Marta Talavera le habrá llegado este típico mensajito gracioso con Julio Iglesias Pues no, todavía no, Julio no ha llegado a mi casa Bueno, si quieres yo te lo mando para que sepas lo que se siente En el control está Joel Osorio Y hoy tenemos un programón, ya se lo digo Porque aparte de tener esta sección de comunicación psicoafectiva con Marta Talavera Pues tenemos nada más y nada menos que al ganador de Supervivientes, Marta ¿Sabes que voy a entrevistar a Jorge? Sí, 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 lo vi ayer Maravilloso Jorge, aparte de ser guapísimo Es un crack, es el ganador de Supervivientes Y estoy deseando hablar con él de esa experiencia tan maravillosa ¿Tú irías a Supervivientes, Marta? No, yo eso mismo te iba a preguntar Yo a ti, yo creo que no Que con vivir en Gran Canaria ya me doy por la isla Hombre, es que Supervivientes yo creo que es algo muy, muy duro, muy intenso Yo tampoco, Marta Me vendría muy bien para esto de bajar de peso Pero, qué va, me comería alguien Es toda una experiencia psicoafectiva Completamente Pues sí, es una experiencia brutal Ya él nos lo contará luego cómo lo vivió, cómo vivió esa experiencia Pero vamos a darle paso a esta sección de Marta Talavera Háblame de ti Comunicación psicoafectiva Con Marta Talavera Y hoy vamos a ser todos mujeres, ¿verdad Marta? Hoy vamos a ser todos mujeres Te quiero presentar a Elena Guirao No sé si tenemos la oportunidad de verla ya Buenas Elena, ¿cómo estás? Hola a las dos, encantada Muchísimas gracias por contar conmigo hoy para este espacio Yo sí que os veo perfectamente Estupendo Muchas gracias Elena por aceptar nuestra invitación Y para arrancar, Carolina, a mí me gustaría hacerte una pregunta ¿Qué tal se te da eso de decir que no sin tener que dar explicaciones? O no darla, que es una cosa que... Cuesta, Marta, cuesta, lo reconozco A veces lo hago porque tengo que hacerlo Y porque sabes que yo tengo un trabajo detrás de crecimiento personal Y te enseñan a esto de decir que no, ¿verdad? Pero sigue costando Pues a mí me apetecía mucho tratar este tema con Elena Que a priori puede parecer que no haya ningún vínculo Dentro de su trayectoria como diseñadora web y de branding A través de su empresa, de Globe Design Pero Elena, realmente sí que lo hay Estamos muy enfocados dentro de nuestra comunicación En ciertos mensajes más amables Pero también decir que no Como bien hacías alusión tú en alguno de tus posts En redes sociales Sin dar esa explicación Sin sentirnos por lo menos con la obligación De tener que dar esa explicación Pues también es muy necesaria Totalmente Además es que yo creo que cualquier emprendedor Cualquier emprendedor Te oímos, te oímos Sí, no, le estoy haciendo señas al técnico Para que me subiera a mí No sé si yo tengo que estar a lo mejor con el dedo Pero es al técnico Vale, vale Digo que sí que cualquier emprendedor O cualquier negocio Es algo que Es un factor que tiene que tener muy en cuenta Porque Si empiezas a aceptar todo lo que te llega O empiezas a decirle que sí a todo el mundo O a sentirte culpable Por querer tener más tiempo libre O por no querer aceptar un encargo Que a lo mejor no está alineado con tus valores O con tu filosofía O con lo que tú quieres hacer de tu proyecto No te tienes que sentir mal Y la otra persona Tampoco se lo tiene que tomar como algo personal Ni sentirse ofendida Ni molestarse Porque a veces Pues no tenemos tiempo para abarcarlo todo O simplemente a lo mejor tenemos Una línea de trabajo Que nos queremos enfocar más En un tipo de proyectos Y tenemos que aprender a decir que no a los otros Para poder crecer en esa dirección Eso es muy complicado Tanto en los negocios Como en la vida personal Es muy complicado Aprender a decir que no Sobre todo eso sin tener que dar explicaciones Y sin sentirte culpable O luego darle vueltas a la cárcel Y decir Madre mía le he dicho que no Se va a hablar conmigo O se va a molestar Se va a pensar que tal Y si luego me arrepiento Hay ahí en ese concepto Chicas Una empatía mal entendida Es decir Es a veces hacernos cargo De cómo se sentirá El otro Llevándonos un poco A nosotros mismos A una situación Que lo que nos incomoda Es a aceptar situaciones Que a lo mejor Enfocados sobre todo Más en un ámbito profesional Puede ser a un periodo Más de corto o largo plazo Perjudicial Para nuestros propios proyectos Yo no sé cómo Mientras preparaba esta entrevista Elena Me venía a la cabeza Un eslogan Que todos seguramente Tenemos muy presentes Porque además Lo hemos hecho Muy nuestro Y dedicado también Al branding Y a las marcas Del cliente Siempre tiene la razón ¿No? Es de Eso se podría En el siglo XXI Coger a pie Juntilla De acuerdo a esto Que estamos planteando ahora De aprender a decir Que no Sin que tampoco Sea un drama Pues depende Yo ahí También creo que eso Lo del cliente Siempre tienes razón Yo siempre defiendo Que hay que intentar Que al final Lo que te va a hacer diferente O lo que hace diferente De una empresa o tal Es el trato que le des a la gente La experiencia del usuario Que tengan Y eso implica Empatía Escuchar Saber ver sus necesidades Pero también es verdad Que hay gente Que aunque tú les escuches Aunque tú intentes Tener empatía y tal Son mal educados Por ser del cliente Son exigentes A veces No en correspondencia Con el precio Que están pagando O con lo que están dispuestos A pagar Entonces no siempre Tienen la razón O sea Cuando alguien es mal educado Contigo O te trata De una forma Que tú crees Que no te mereces Por mucho que sea el cliente Lo tienes que decir Y no es Llevas la razón No por ser el cliente Tienes derecho A tratarme mal A hablarme mal A ser mal educado conmigo A ser impertinente Etcétera O sea Hay unos límites Para todo ¿Te suena de algo Carolina? Sí, claro Todos hemos vivido Momentos así ¿Verdad? O los hemos visto Y bueno Y sabe mal Cuando vemos A algún cliente Tratar de un modo Inadecuado A alguien Que simplemente está ahí Atendiéndole y trabajando Como emprendedores A mí me parece Que es muy interesante Que también interioricemos Que no somos mercenarios Que el dinero No lo es todo Que cuando emprendemos Proyectos La mayoría Están sobre unas bases Que son nuestros valores Nuestra intención La motivación Que nos llevó A materializarlos Y que El papel El presupuesto Pues bueno Lo aguanta Hasta cierto punto Y que por el bien También Dentro de Después de lo que te dedicas Tú Elena Pues al branding De tu misión Visión y valores Eso si en algún momento Pues se Se desvirtúa Tú también Es recomendable Que tú puedas Recoger esa rienda Y también De esa forma Respetuosa Y empática Finalizar Relaciones Y proyectos Que a lo mejor Pues han llegado A su fin Porque No se ha podido Llevar esa comunicación Psicoafectiva Que sería La recomendable Y es verdad Que muchas veces Nada más En procesos de diseño La Digamos que La relación con el cliente Suele ser intensa Porque Hay que discutir Bastantes cosas Y a veces Hay Otro tipo de servicios A lo mejor Que no Que no son tan personales Pero todo lo que es diseño Pues es muy personal Y bueno Cada uno aporta su visión Y es verdad Que Que hay veces Que prolongamos Relaciones de trabajo Con gente que nos está quemando Y que Ya no No puedo más Pero seguimos 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 Por ese miedo A decir que no O porque a lo mejor Es un cliente Que nos ha traído Pues durante muchos años Muchos proyectos Y dijimos ¿Cómo voy a parar esto? Pero es que a lo mejor La relación ha llegado A un punto En el que Yo es que cada vez Que este cliente me llama Es que no tengo ganas De hacer el encargo Entonces claro Ahí tienes que plantearte Bueno Vamos a ver Lo que estabas diciendo ¿En qué valores está Alineada tu marca? ¿Qué tipo de encargos Quieres hacer? ¿Qué tipo de clientes Quieres tener? Si este cliente No está dentro De lo que A ti te gustaría Estar haciendo ahora mismo Pues tienes que dejarlo ir Porque si no No estás haciendo hueco Para los clientes Que realmente te interesan Eso es muy complicado Qué interesante Carolina Acaba de nombrar Dos aspectos Que me gustaría Seguir desarrollando Una es ese burnout Ese síndrome Del trabajador quemado Que todos también Tanto cuando hemos trabajado Por cuenta ajena Como con cuenta propia Sucede Por no poner Ese límite sano Y seguir manteniendo Pues o una cantidad De proyectos Que no son asumibles En un momento dado Simplemente porque Lo que estamos valorando A lo mejor Es una cuestión Monetaria Y decimos Bueno Pero me está restando De otras cosas Que el tiempo Pues también Es importante Por ese lado Y después También Cómo gestionar Esa responsabilidad Compartida Del ego Que planteaba Aquí Elena Y que Carolina Hemos hablado En otros programas De cómo tú En esa transacción Tú tienes una parte De responsabilidad Tú puedes seguir Siendo profesional No perder el foco Por el que fuiste Contratado Pero que también En este caso Tu cliente O a quien tú Le ofreces el servicio También tiene que asumir Su parte de responsabilidad Y lo comentabas tú Elena Pues bueno Pues si ese presupuesto Implicaba Una serie de cosas O no O hasta dónde Está el límite Y entiendo Carol Que eso también Es una herramienta De educación Que nosotros Le tenemos que dar A veces Al otro Aunque pique Que cuando se produce Parece que te da Una cosita Pero que Que sepamos Oye Que yo estoy Igualmente Siendo Leal No lo veamos Como Que a la mínima Te estoy queriendo Tirar arena En los ojos Sí A ver Has dicho Un par de cosas Interesantes Lo que has comentado De los presupuestos Y que luego A veces el cliente Bueno Se sobrepasa Yo creo que muchas veces Hay problemas De comunicación O gente que queda Descontenta Porque desde el principio No se ha sido claro Con lo que va a pasar Y yo en eso Siempre hago muchísimo hincapié Cuando la gente Pide presupuesto Es que Quiero un presupuesto Sin reunión Ni nada Yo digo Mira yo hago siempre reunión Y si no tienes tiempo Para hacer una reunión No pasa nada No es No te quiero hacer perder el tiempo Es importante para ti Que vas a invertir dinero Y para mí Porque así yo En una reunión Puedo resolver todas tus dudas Y te puedo explicar Todo el proceso de trabajo Todo lo que vamos a hacer Porque luego hay malos entendidos Por eso muchas veces Yo creo Porque la gente pide Presupuesto rápido Mandan un presupuesto En el que a lo mejor No está todo especificado O pues eso A lo mejor Por intentar abaratar el precio Para que les afecte En el presupuesto Quitan cosas Que luego Pasado el tiempo Van a decir Ah pero es que Si quieres esto Te tengo que añadir tanto Bueno pues mejor Desde el principio Explicar las cosas Dejarlas claras Que la otra persona Lo entienda bien Y luego te evitas Malos entendidos Después que pueden ser desagradables Es eso que hemos comentado Otras veces De por lo menos Intentar ser claros En los mensajes Por irnos ahorrando Estas situaciones Que sabemos Que más tarde o temprano Se van a producir Has comentado Bueno esa primera toma De contacto Elena Y también tiene eso Mucho que ver Con el branding Porque dentro De muchos presupuestos Pues nos podemos encontrar A personas Que hagan algo similar A ti Pero el verte Me hará saber Que nadie lo va a hacer Como tú Ese feeling También a la hora De contratar servicios Eso es después También lo que Nos diferencia Y es una comunicación Muy personal Sí Por eso también Siempre el branding Y la comunicación Tiene que ir Lo más alineado posible Con quien tú eres Porque bueno Tú puedes pretender Tener una marca A lo mejor Súper romántica Y femenina Y tú no ser para nada así Entonces Cuando te vean O hablen contigo Va a chocar mucho Y además Tú vas a estar Incómodo Todo el tiempo Comunicando Porque no va a ser Tu medio natural Entonces siempre Dentro de lo posible Del ámbito de tu negocio Intentar alinearlo Lo más posible Con quien realmente tú eres Y con cómo comunicas tú De forma natural Siempre Pues a lo mejor En circunstancias u otras Tienes que tener Un poquito más de cuidado Con las palabras o menos Pero siempre intentando Ser tú mismo Y comunicar dentro De lo que a ti te es Pues eso Cómodo y natural Porque si no Va a estar muy forzado Y te va a costar Muchísimo llegar a la gente Y conectar con ellos Si recuerdas Carolina Esto va muy alineada A ese mensaje Que también nos daba Carlos Puch La semana pasada De Brand War Cuando hablábamos Con él Sobre estas Human Brands Estas marcas Que se han ido Humanizando Y nosotros mismos Ya somos parte De nuestro producto De nuestro servicio Y es lo que el cliente Después las más de las veces Va buscando Pues sí Al final los clientes Buscan eso A las personas ¿Verdad? Realmente lo demás Viene después Pues súper interesante Marta Me apetece Para terminar Contigo Elena También esa parte Que es la que Has comentado También Y que se produce En muchos ámbitos De los que nosotros Conocemos Que es esa parte De estar Asesorados ¿No? También de darnos La oportunidad De ser parte De los proyectos De nuestros clientes Y que ellos También nos dejen Tener huella A nuestra manera A través de tus trabajos Por ejemplo Pues probablemente Alguien que te siga Pueda llegar a distinguir Cuál es un diseño web tuyo De cualquier otro Como puede ocurrir A lo mejor Por medio de una cuña de radio Y dejar esa huella De tu trabajo Pues es ese boca a boca También en positivo Sí, a ver Eso es lo ideal Claro Cuando eres diseñador O estás en un mundo de branding Que en cuanto alguien Vea un diseño tuyo Sepa que es tuyo Es porque lo estás haciendo bien Es porque A pesar de que Cada cliente Cada encargo Es distinto Siempre a lo mejor Hay un buen hacer O algunas características tuyas Que te diferencian Como por ejemplo Les pasa también A los fotógrafos A lo mejor En función de una sesión O otra Cambian los colores O tal Pero puedes diferenciar Claramente A lo mejor Al ver una foto De alguien De quien es Y ahí es cuando Realmente Has construido bien tu marca Y has hecho bien la comunicación Si nada más verte Saben que es un trabajo tuyo Bueno Porque lo has estado Haciendo muy bien Pero eso es lo complicado Eso es lo realmente complicado Llegar ahí El que alguien te vea Pues eso Pero eso también puede Sin ver tu firma Sin ver Y ver una imagen tuya Y sepa que es tuya Eso es realmente complicado Pero eso también puede llevar A pensar que quizás Esa persona siempre Trabaja más o menos De la misma manera O no Es que por eso digo Que es complicado Porque hay una delgada línea Entre adaptarte A las necesidades Del proyecto Y el cliente Sin perder tu esencia Y lo que tú dices Y que parezca que siempre Haces lo mismo Puedes estar en evolución Pero que más o menos Siempre detrás Haya un poco Pues eso Una línea de trabajo Una esencia Que se note algo Porque a mí sí que me pasa En redes sociales Que a veces veo trabajos Fotos Incluso textos De otra gente Y sin ver El nombre del perfil Ya sé de quién son Claro Y eso Bueno Eso es porque hay detrás Un trabajo de branding Y de comunicación Muy bien hecho Bueno Muchas gracias Elena Por participar hoy Con nosotras En este espacio De comunicación psicoafectiva Y contribuir A que nos atrevamos También por el bien De nosotros mismos Y de nuestros proyectos A decirnos Cuando toca Elena Muchísimas gracias Por haber participado Con nosotras Y hasta la próxima Gracias a vosotras Por haber contado conmigo Hoy para Para este pequeño Pequeña entrevista Bueno Pequeño espacio Pequeño pero gran espacio Eso sí es verdad Y nada Que ha sido un placer Estar aquí con vosotras Y que Le pasa un rato Muy agradable Y nada Os mando un saludo muy grande Igualmente Bueno pues Marta No nos vamos a ir Hoy sin decir Quien va a ser El protagonista De la sección De la próxima semana Porque es el bombazo Del siglo Nos ha costado Mantenerlo en secreto Pues sí Nos ha costado Y mucho Porque la verdad Que es un hombre Muy muy deseado No por su físico O sí Hombre Hombre Yo reconozco Que a mí me encanta Pero porque me encanta Todo él Lo que me inspira Lo que me aporta Eso hace muy más atractivo aún Y la verdad Que era todo un reto Conseguir que esta persona Estuviera con nosotros Aquí en PCL Radio Creo que tienes puesto el Zoom Yoel La imagen esta Es del Zoom Sí Bueno Lo anunciamos Sí lo sé Por la colocación De la publicidad Así realmente No vas a poder poner El cartel Que tienes que poner Porque Es que es importante Esto Es súper importante Esto que vamos a hablar hoy Si quieres Yoel Pon la otra careta Y yo voy para allá Y te ayudo Porque Podemos anunciar Que lo vamos a tener por Zoom Ya que estamos hablando De Zoom Sí, claro Que va a ser una intervención En la que vamos a poder Marta, quédate tú A los mandos De la nave Al invitado Y que Estoy segura Que ahora cuando Podamos verle Todos sabrán Perfectamente De quién se trata Y que está muy vinculado Precisamente también A la comunicación Psicoafectiva Desde su Trayectoria Profesional Si vamos a seguir Dando pistas Pues estará Próximamente Bueno, antes de que acabe El año Si todo va igual En Gran Canaria No sé si ya Más o menos Pueden tener Una idea De Quién se trata Es un hombre Podemos decir Carol viene por aquí A ver Cuando algo pasa Carolina va al rescate Pues sí Ya lo tenemos Y es Nada más y nada menos que Ahora sí Mario Alonso Puch Mario Alonso Puch Oye, qué maravilla Marta, por favor Y es que vamos a poder Hablar tanto Tanto con él Que estoy Emocionadísima Va a ser un Inicio de julio Maravilloso Así que muchas gracias También al equipo Y a Mario Por no habernos dicho Que no Claro Que era un poco Lo que estábamos hablando Cómo nos iba a decir que no Cuando nosotros Entrevistamos ya A los grandes ¿Verdad Marta? Claro, bueno Él tenía que estar También es una muestra Del compromiso Que él tiene Por sus propios proyectos También en Gran Canaria Y bueno Nosotros las oportunidades Las agarramos Le vamos a sacar el jugo ¿Verdad Marta? Ahí me vas a permitir Que también yo me tabasa Bueno Aunque sea tu espacio Tú sabes que ese permiso Siempre está disponible Para ti Y entiendo que En esta ocasión Vamos a hacer un tándem Vamos a hacer un trío Con Mario Oye, qué maravilla La verdad que sí Que estamos contentísimas Así que La próxima semana Comunicación psicoafectiva Háblame de ti Con Marta Talavera Nada más Y nada menos que Mario Alonso Puch No se lo pueden perder Y tampoco se pueden perder Al siguiente invitado Que tengo ahora Después de la publicidad Jorge Pérez De Supervivientes Nos vamos a publicidad Y volvemos Enseguida No se vayan Marta, gracias A ti Gracias, gracias Lo estabas deseando Y nosotros también Restaurante La Cofradía de Taliarte Te espera con las medidas sanitarias Por COVID-19 necesarias Porque tu bienestar Y disfrute Es nuestra prioridad Adaptamos nuestra terraza Para ti Y los tuyos Imprescindible Reserva en el 928 13 4387 Frente al mar de Taliarte Como siempre Con el mejor pescado fresco De la zona Te esperamos Restaurante La Cofradía de Taliarte Adela Sarmiento Adela Sarmiento te hace más sencillo El camino hacia tus objetivos de salud y belleza Porque dispone de los siguientes servicios Dietas personalizadas Tratamientos corporales Tratamientos faciales Láser de diodo Fisioterapia Para que te sientas bien Por dentro y por fuera Con total confianza Adela Sarmiento te atenderá Tanto online como de forma presencial Infórmate en el teléfono 696 08 41 20 Adela Sarmiento Centro de dietética y estética Porque la belleza Empieza En el interior Es hora de despertar Fórmate en Canarias Con un grupo internacional De especialistas En gestión del cambio Despierta con un clic Creantum Certificación internacional De experto en coaching personal Y para pymes Avalado por la International Coach Federation Y por la Asociación Española de Coaching Infórmate en el 601 423 053 O a través de nuestras redes Despierta con un clic ¡Bailar! En la Academia de Baile Sabor Patí Aprenderás todos los estilos Salsa, Bachata y Kizomba Nivel básico e intermedio Con el profesor Fabián Rodríguez No pierdas esta oportunidad De aprender los ritmos Que están de moda Sabor Patí Estamos en calle República Argentina 92 En Planeta Bambini Carrizal Infórmate en el teléfono 671 47 39 32 Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Sabor Patí Ferretería San Gregorio Se adecua a la nueva situación Que todos estamos viviendo Y sigue trabajando para ti Con total seguridad y confianza ¿Quieres aprovechar el tiempo en casa Para hacer una pequeña obra? ¿Tienes una avería Y necesitas material? Llama al 928 69 49 29 Y te llevan el pedido A domicilio Ferretería San Gregorio Cerca de ti En los momentos buenos Y no tan buenos Como ha hecho Desde hace más de 50 años Sientes angustia Tristeza Ansiedad Miedo Falta de autoestima ¿Tienes dificultades Con tu pareja Y has perdido La confianza en ti? El bienestar Está a un paso Atrévete a darlo Noelia Valladolid Mypsicóloga.es Con más de 20 años de experiencia Ayudando a personas A crecer Terapia presencial y online En las palmas de Gran Canaria El Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños Nace con la misión De dar apoyo y ayuda a las familias Mejoramos la vida de personas Que sin importar su género Atraviesen circunstancias Y situaciones difíciles Por ejemplo En sus relaciones socio-afectivas En las familias Por conflictos en pareja También en casos de violencia En toda la extensión de la palabra Encontrarás en nosotros El apoyo y asesoramiento Que necesitas Tanto personal como jurídico Contamos con un amplio equipo De profesionales para ello Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños Damos formaciones Talleres dinámicos Y charlas de diferente índole www.gabineteorientacionpolvolanos.com Con total confianza Contacta con nosotros en el 609-016-070 Puede seguirnos en las redes sociales En Telde tienes un espacio alternativo Con un ambiente acogedor Y numerosas actividades El Oasis Chill Out Te ofrece cócteles con o sin alcohol Variedad de tés y rooibos Que puedes acompañar De un delicioso picoteo También vegetariano Y para que tus días sean diferentes Ven y disfruta De nuestros talleres Y eventos culturales Síguenos en Facebook Y no te pierdas nada Oasis Chill Out Un oasis de sensaciones En la calle Picachos 33 Junto a la plaza del Mercado Viejo San Gregorio PCL Radio Síguenos a través de www.pclradio.es Don't he love me I wanna know How can I tell me If you love me so Is it in his eye Oh no You feel the zeal Is it in his eye Oh no You make believe If you wanna know If he love his own And said he's scared That's what it is Is it in his case Oh no They're just in town Is it one of the brave Oh no They're just in your arms If you wanna know If he love his own And said he's scared That's what it is Is it in his case That's what it is Oh darling His quiz His time Fine I want to know The world Is it in his life Is it in his life Is it in his life Is it in his case Is it in his case How about a way Oh no That's not the way And no Now to listen To all I say If you wanna know If he love his own And said he's scared That's what it is How about a way Oh no There's not the way And no Now to listen To all I say Síguenos a través de www.pclradio.es Y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube And let's move And let's move And let's move Y ahora sí que contenta estoy de haber ido a publicidad dándoles esa noticia, esa notición de que vamos a tener la próxima semana nada más y nada menos que a Mario Alonso Puig, y que hoy tenemos nada más y nada menos que a Jorge, el ganador de Supervivientes. Jorge Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal por ahí? Bueno, encantadísimo Jorge de poder verte, de charlar contigo, de poder compartir este ratito. Un placer todo para mí, de verdad que sí. Bueno Jorge, yo quiero preguntarte, ¿qué te lleva un hombre como tú con ese trabajo, ¿verdad? Con ese trabajo que es un trabajo estable, con una familia maravillosa, que lo sé muy bien, a participar en un programa como Supervivientes. Bueno, pues la verdad que lo que me lleva a participar, yo durante varios años estuve destinado en una unidad operativa de la Guardia Civil y ya llevo cuatro o cinco años destinado aquí en provincia de Palencia, donde vivimos. Entonces, cuando me ofrecen la posibilidad de ir, siento que es una oportunidad única de volver a retarme a mí mismo, de ponerme a prueba, de superarme y cuando me lo proponen, pues la verdad que no dudo en aceptar. Al límite, ¿verdad? Una experiencia que te ha llevado a eso, a estar al límite. Sí, la verdad que sí, es una experiencia única, es una experiencia que creo que tanto a mí como a mis compañeros nos marcará de por vida y si lo sabes ver con esos ojos, ¿no? Pero para mí ha sido algo increíble. Ganar ha estado muy bien, no nos vamos a engañar, pero lo que es la experiencia, lo que te quedas y lo que te llega, eso de verdad que no está pagado por ningún premio. Jorge, ¿y la familia te apoyó desde el primer momento cuando dijiste, oye, que voy a ir a Supervivientes? Sí, bueno, la verdad que a mí cuando me proponen ir es en Navidades y soy una persona que hasta que las cosas no están para hacerse ya, por decirlo de alguna manera, no me gusta decir nada, la única que lo sabía era Alicia, mi mujer, pero cuando se lo digo al resto de familiares, bueno, pues la verdad que se lo digo ya casi de hoy para mañana me voy, ¿no? Pero bueno, les dejé con la sorpresa más que con la aceptación de que me iba. Oye, además en el concurso te veíamos pues quizás más callado, yendo un poco pues a lo tuyo, a las pruebas, dejabas todo ahí en las pruebas, eras un buen compañero, no hacías tanto ruido como otros y otras. Sí, bueno, yo es que realmente, o sea, lo que se ha visto ahí de mí es lo que soy en mi vida personal, ¿no? En mi vida privada. Soy una persona que no me gustan las discusiones, no me gustan los problemas, intento solucionarlos de otra manera, ¿no? Que es intentar hablarlo y solucionarlo, y si no se puede solucionar así, prefiero marcharme. Entonces lo que se ha visto ahí de mí es lo que soy. Y sí que es cierto que se me ha tachado mucho de que no me he mojado, claro, también es cierto que la percepción que tú tienes allí, lo que luego se ve en casa, es diferente, ¿no? Porque me decían, no, es que tú no te mojabas, no dabas tu opinión. Sí, yo mi opinión no he dado siempre. Otra cosa es que me haya visto involucrado en discusiones, en insultar, en... Si eso es lo que se tacha de no mojarse, por supuesto que ahí lo entraba, pero ¿por qué no lo hago allí y no lo hago en mi vida? Con lo cual no iba a ser allí diferente. Oye, Jorge, y tiene que ser muy difícil ser tú mismo en un ambiente como ese, como decíamos al principio, estabas al límite, con hambre, pasando frío, pasando calor, no perder los nervios y no sacar a lo mejor otra versión diferente de ti, sería complicado, ¿no? Sí, es un trabajo, realmente eso es un trabajo que, porque yo lo he dicho en otras ocasiones, yo antes era más impulsivo, era más irascible, era más... No, eso es una cosa que hay que trabajar diariamente, porque luego realmente lo difícil es callarte, lo difícil es respirar, tomar aire, pensar las cosas dos veces y luego ya decir lo que piensas. Es más fácil saltar, entrar en polémica, explotar, pero bueno, yo creo que la gente ha sabido valorar eso, ¿no? O ha querido empatizar de alguna manera conmigo en ese sentido. Además, los compañeros que te tocaron en esta edición, tela, marinera, ¿eh? Agüita con algunos de ellos. Sí, la verdad es que había perfiles muy intensos. La verdad es que yo, por suerte, me llevo ahí grandes amigos y luego, de las situaciones negativas o adversas que he podido tener con algunas personas, sí que es verdad que quiero pensar que ha sido producto de las circunstancias, ¿no? No quiero pensar que nadie en su vida... Bueno, hay algún perfil que quizás sí, ¿no? Pero no quiero pensar que la gente en su vida personal o privada sea así. Y quiero pensar que es producto de las circunstancias de que no lo pasas bien, de que pasas hambre, como tú has dicho, ¿no? Pasas hambre, pasas sueño, pasas frío... Pero bueno, me quedo con lo mejor de cada uno. Te quedas con lo mejor de cada uno. Si pudieras volver atrás, Jorge, harías exactamente lo mismo. ¿Qué has hecho? Si pudieras comenzar... Por supuesto, porque habría muchas cosas que podría mejorar, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo ahora quisiese volver para atrás y cambiarlo, creo que sería un error. Porque pienso que con mis defectos y con mis virtudes lo que se ha visto de mí es lo que soy yo. Entonces pienso que cambiarlo sería un error. ¿Cambiarías a alguno de esas personas que te acompañaban en esta aventura, Jorge? No, mira, por muy incongruente que pueda parecer, no lo haría porque luego al final, esos perfiles que esas personas hayan estado ahí, a mí también me han servido para crecer como persona. Con lo cual, acepto lo que he tenido, los dejo estar como parte del concurso y simplemente eso. Y cuéntanos, ¿qué fue lo más duro para ti? Imagino que estar lejos de tu familia, eso es algo obvio, ¿no? Que todos, además, lo vivieron por igual, pero ¿hay algo más que te resultó difícil, Jorge? Pues sí, porque mira, te podría decir el hambre, que lo es. Bajaste muchos kilos, ¿eh? ¿Eh? Que bajaste muchos kilos, estabas irreconocible. Vemos fotos tuyas de antes y con aquellas barbas, la verdad que... Casi irreconocible, ¿verdad? La verdad que no. Yo a veces lo veo y pienso que son dos personas totalmente diferentes. Además, sí que tengo que puntualizar que yo cometí un error cuando fui allí, porque yo quise llegar teniendo un aspecto físico muy bueno, vamos a decirlo así. Entonces yo llegué con la inicia de grasa corporal muy bajo y, claro, al final cuando tienes carencia de comida, el cuerpo lo primero que tira es de grasa, luego la grasa, el músculo, etc. Si no tienes grasa o apenas grasa, como era mi caso, lo primero que se va es el músculo, por eso yo en tres o cuatro semanas estaba ya bastante deteriorado, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, pero bueno, al final son errores los que te valen para aprender, porque el resto de mis compañeros iban un poco pasados de peso y eso luego les benefició a la hora de... Porque esto es como una carrera de fondo, ¿no? A lo largo y durante el programa, pues a sobrellevarlo un poco mejor. ¿Y qué le dirías a esas personas que no se creen este programa? Porque al fin y al cabo es como un reality. Eso es muy real. O sea, yo también cuando fui allí, o sea, perdón, antes de ir había gente que me decía no, no te preocupes porque eso está guionizado, te van dando unas pautas. Digo, me extraña. Y luego, vamos, yo puedo dar fe de que para nada eso está preparado, para nada está guionizado. Todo lo que se pasa se pasa de manera real y, de hecho, desde el programa, o sea, no se casan con nadie. O sea, ahí todo. Estés muerto de asco, estés muerto de hambre, búscate la vida, solucionatelo, sal a pescar, vete a buscar lo que sea, pero búscate la vida. No hay ni trampa ni cartón. Puedo dar fe de ello totalmente. Y creo que las imágenes nuestras de lo que hablábamos ahora, ¿no? Del antes y el después dan certeza de lo que digo. Sí, porque a veces se dice, ¿no? Que después te haces amigo de los cámaras, que los cámaras te ayudan. Esto podemos decir que no es verdad. ¿Qué va? De hecho, tengo que decir que allí la gente que trabaja para Supervivientes, o sea, gente de sonido, redactores, cámaras, o sea, no te decían ni hola. Ya no te digo buenos días. No te decían ni hola, porque de hecho lo tienen así, que no se dirigen a nosotros. O sea, allí no te hablaba nadie. Sí que es cierto que luego ellos, es su papel, ¿no? Porque cuando ha terminado todo hemos podido ya hablar con ellos, que además son gente fantástica y además nos lo decían, ¿no? Y dijo, ya nos moríamos por poder hablar con vosotros, ¿verdad? Que para nosotros también es duro. O sea, que no es fácil para ellos. Y a lo que íbamos, que para nada. O sea, ahí nadie te ayuda. Ahí lo que te quieras, busca la vida, búscatela tú con tus compañeros y solucionatelo. ¿Algún bajón te dio, verdad, Jorge, de estos con mareos y tal a lo largo de este concurso? Sí, me pasó en una ocasión que al principio me dijeron que había sido un golpe de calor. Yo creo que no, yo creo que fue puro cansancio, porque yo recuerdo que ese día que estaba en Cabeza de León, ese día había estado toda la noche que me despertaba casi por tres veces el fuego, porque veía que se apagaba. Luego me levanté muy temprano para ir a buscar leña. Y luego, casualmente, Elena se despertó también temprano y me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a pescar? Que es temprano y es buena hora. Y bueno, como yo sabía que era una enamorada de la pesca, digo, venga, vamos, Elena, a pescar. ¿Y qué pasa? Que cuando llevaba 10-15 minutos tuve suerte, que pesqué muy pronto, y la tuve que decir que me iba al agua, que me estaba mareando. Y yo creo que era del puro cansancio que tenía ese día, que me dio a mí, claro, por falta de alimento, etcétera, etcétera. Y sí me tuve que tumbar un ratito porque estaba realmente hecho polvo. Oye, hablábamos antes de, nombrabas el favoritismo, ¿no? Realmente, desde fuera ha parecido que sí, que había algo de favoritismo con Rocío, ¿no? Que parecía que iba a ser la ganadora. O sea, dices que ahí realmente no percibían nada, ¿no? Que los trataban a todos por igual. No, pero yo creo que no es una cuestión de favoritismo. Yo creo que es una cuestión del interés que despierta cada personaje, ¿no? No se puede negar que Rocío era el perfil que mediáticamente más llamaba la atención. Con lo cual, yo entiendo que haya habido muchos más vídeos o se hayan podido ver muchas más situaciones de Rocío que en Mías, por ejemplo, que yo era probablemente el perfil más anónimo que iba. Lo entiendo y porque entiendo que es el interés que suscita cada personaje. Por eso somos tan diferentes los perfiles que vamos allí. Pero no creo que haya sido una cuestión de favoritismo, de verdad. Creo que es una cuestión más de, como te he dicho, del interés que despierta cada uno. Mayor triunfo, si cabe, ¿verdad, Jorge? Porque tú, que eras para todos desconocido, pues luchar contra personajes como Rocío, también Hugo, que Hugo además es un hombre que aquí en Canarias se dice, ¿no? Que es un poco picado, ¿no? Que es muy, no sé si se dice igual en la península, pero vamos, que es muy... No me saldrá la palabra. Mira, que le gusta... Bueno, es un hombre que tiene sus cosas, ¿no? Pero... No le gusta perder. A él no le gusta perder, ¿verdad? Eso hay que decir lo que se lo lleva muy mal. Eso no lo lleva nada bien y creo que es una cosa que... Creo que es una cosa que tiene que trabajar porque... Yo si bien es cierto que ha habido muchas pruebas que no he ganado, siempre he entendido... Yo las quería ganar todas, por supuesto. Lo que pasa es que, pues al final, por las circunstancias que sea, no las he podido ganar. Pero siempre he entendido que quien había ganado había sido porque había sido mejor que yo, punto. Con lo cual, no me queda nada más que felicitarle. Y creo que... Así tiene que ser todo en la vida, ¿no? Bueno, lejos de envidiar a quien le va bien, lo que tienes que hacer es acercarte y preguntarle qué hace para que le vaya tan bien. Y así tú contagiarte de eso que él hace. Pero bueno, sí. Hugo es una persona que... Yo la verdad que tenía muy buen trato con él. No sé lo que se habrá podido apreciar aquí, pero tenía buen trato con él. Es una persona que, claro, es una persona que en determinados momentos, como cuando son las pruebas o como cuando es en mentalidad concurso, ve rivales. Yo nunca he visto rivales. Yo siempre he visto compañeros, independientemente de lo que me pudiese pasar. Porque yo siempre he pensado que si me tenía que marchar esa semana, me marchaba. Y en mi casa me estaría esperando mi vida, mi mujer, mis hijos... Y no pasaba nada. Y siempre lo he dicho y es real. Pero jamás, jamás lo dije ahí muchas veces. Yo no veía rivales, es verdad. Yo para mí veía compañeros, veía amigos. Y de hecho, así es la prueba de que tengo mucha relación con muchos de ellos que prácticamente cada día nos escribimos y nos hablamos. Jorge, los días se hacían muy largos ahí en la isla. Sí. Había muchas horas muertas. Y sí que es verdad que ya sobre todo de cara al final del concurso, ¿no? Porque ha sido, no hay que olvidar tampoco que ha sido la edición más larga de la historia. Llega un momento en que se hace largo, que tu cabeza ya no está allí, tu cabeza lo que quiere es estar con tu familia. Además te dicen, no pienses en comida, que el demás. Pero es que no lo puedes controlar tampoco. Es que ya había momentos que nos juntamos, sobre todo Rocío, Albert y yo, Barranco. Y nos poníamos ya en plan kamikaze, en plan masoca, en plan comida. Y ya nos daba igual y haciendo listas ahí de las cosas que íbamos a comer cuando saliésemos. Porque tu cabeza ya diría, mira, ya me da igual, ¿sabes? Ya no... Pero bueno, son situaciones muy divertidas. Hablabas antes, bueno y te lo comentaba yo, que a la familia era obvio que la echabas muchísimo de menos. Además se te veía por momentos muy triste, muy desesperado. Oye, una pregunta que puede sonar boba, pero ¿y el móvil? ¿Echabas de menos el móvil? Esa conexión. No, que va, ¿sabes qué pasa? Yo esa necesidad, ese problema nunca la he tenido porque soy una persona que no dependo especialmente del móvil. Ahora es verdad que le tengo que prestar más atención, ¿no? Pero como nunca he tenido esa, ¿sabes? No es una cosa de las que más me he acordado. Podría decirte que he echado más en falta tener un libro en muchas ocasiones. Me encanta leer que el teléfono, de verdad. Muy bien, Jorge. Y antes hablabas también, nombrabas hace poquito, que hablabas con Rocío y con Barranco de lo que iban a comer, ¿no? Esos deseos, esas torturas, era como flagelarte, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Lo has cumplido? ¿Has comido mucho al salir? Sé que ahora ya has dicho públicamente que te vas a empezar a cuidar. Sí, 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 estoy en ello. Sí, pero la verdad que me he comido todo lo que he encontrado. O sea, he salido y todo lo que había, fuese lo que fuese, me daba igual me lo he comido. De hecho, así me ha pasado que ahora ya, como ya he empezado a hacer deporte y eso, ya estoy volviendo un poco a mi ser. Pero me pasó el famoso efecto rebote y me hinché como una pelota. De hecho, tenía la cara hinchada, los pies hinchadísimos, que no me entraban las zapatillas. Y claro, ha sido ahí decirle, ¿pero qué me está pasando? He pasado de estar, que me iba a llevar el aire de lo flaco que estoy a estar hinchado entero. Pero bueno, ahora ya estoy volviendo a la normalidad porque creo que es necesario. Te reclaman, ¿verdad? Para muchas entrevistas. ¿Cómo va a ser tu vida o cómo piensas que va a ser tu vida a partir de ahora? Jorge, desde que ganaste Supervivientes. Bueno, pues la verdad que me dejo ilusionar por todo lo que llega. Tengo muchos proyectos que me encantan y estoy deseando que se puedan realizar. Y lo llevo, bueno, la verdad que tampoco tengo una visión a muy largo plazo porque no lo he hecho nunca. No porque sea ahora esta situación. Me gusta ir más al día a día. Obviamente tienes que tener un proyecto de futuro, vamos a decirlo así. Pero me gusta ir un poco más al día a día. Y la verdad que todo lo que venga, pues bienvenido sea. Así que es cierto que esta mañana he estado haciendo entrevistas y demás que tenía y que me habían pedido. Y estoy encantado de ello porque la verdad que, como al final, la gente es tan amable conmigo. Es todo tan bonito lo que me está pasando es que no tengo ninguna queja. Al revés, todo lo contrario. Me encanta. Y luego la gente por la calle y por las redes sociales es súper amable. Me transmiten su cariño, me transmiten el orgullo que han sentido de verme. Y al final que personas que no te conocen te digan palabras así es muy emotivo, es muy emocionante, de verdad. Y aquello era un paraíso. Nosotros veíamos las imágenes como en otras ediciones y la verdad que envidia nos daba. Imagino que echas también de menos o no todavía, pero seguro que lo echarás, ¿verdad, Jorge? Mira, yo sabes que pasa que siempre lo he dicho Cayo Paloma, por ejemplo, que es la isla que está en mitad del océano. Es un lugar realmente paradisíaco. Pero si lo enfocas desde el punto de vista de ir un fin de semana con una cama balinesa y una barbacoa que no deje de echar el fuego, es fantástico. Ahora, para vivir un mes y medio como estamos allí es una tortura porque además es una isla muy pequeña. No, pero la verdad que creo que todos los que hemos estado allí somos unos afortunados porque son islas que están cerradas al turismo. Se utilizan para grabar y grabar supervivientes y son sitios realmente espectaculares. Sí que es verdad que llega un momento en el que tienes tan metido en la cabeza el sonido del mar, de las olas, que yo lo primero que hice según salir de allí fue marcharme con Alicia, mi mujer y los niños, a una casa en el monte porque necesitaba desconectar sobre todo del sonido del mar. Y digo, es que no me lo saco de la cabeza, ¿sabes? Jorge, todos los mensajes que... Es un sitio muy... Bueno, pues nosotros es verdad que ahora estarás harto de tanta playa, ¿verdad? Y tanto mar y tanto sonido de mar. Pero cuando se te pase, que se te va a pasar, te vienes para aquí, para Canarias, que tenemos unas playas de lujo. No, me encanta y lo conozco muy bien. He estado en Tenerife y en Fuerteventura, en Corralejo he estado varias veces, que tenemos ahí amigos y el verano pasado estuvimos ahí, de hecho, sin ir más lejos. Nos encanta. Bueno, pues vuelve pronto, claro que sí. Oye, nos dejan muchos mensajitos bonitos. Me ha hecho gracia uno que te voy a leer. Y es que, verdad, yo también lo estaba pensando, compañera Ale. Ale dice, no tiene ningún defecto. Y es que, claro, Jorge, aparte de lo que se ve, que eres guapísimo, te vemos tan natural, tan dado y con las ideas tan claras que Ale dice, no tienes ningún defecto. ¿Tienes algún defecto, Jorge? Sí, hombre, tengo que tenerlos. Pero mira, esto es como hablar de las virtudes, ¿no? Dí algo bueno de ti. Yo creo que al final es más la gente que vive contigo quien tiene que decir tus virtudes y tus defectos, ¿no? Pero sí, claro, que les tengo... Bueno, Patricia dice que marcabas las diferencias en todos los sentidos respecto a tus compañeros, que le encantas y que eres también su concursante favorito. Bueno, y hay unos cuantitos más. Jorge, yo quiero agradecer sobre todo a Alicia, porque ella ha hecho posible que tú estés conmigo hoy, que estés con nosotros, que podamos escucharte. Me he encantado, de verdad. Tu mujer es maravillosa, también es preciosa. La verdad que juntos hacen un tándem ideal y que le deseamos sin duda lo mejor. Yo espero también tener a Alicia conmigo en algún momento, porque tiene mucho también tu mujer que aportar, ¿verdad? Con esa trilogía. Sí, 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 la verdad que es una... Yo lo había dicho, ¿no? Es una mujer increíble y estoy muy contento por el hecho de que la gente haya podido descubrirla, ¿no? A raíz de empezar a defenderme y demás, porque además comparto totalmente el triunfo, por decirlo así, en Supervivientes con ella, porque mi triunfo es su triunfo y porque gracias a su aparición, ¿no? Por decirlo así, al que ella apareciese y empiezas a defenderme, porque al final no te va a defender nadie como alguien que te conoce y que te quiere, como es el caso de Alicia conmigo, ¿no? Y es por el motivo cuando ella ve que empiezas a ser tanto nominado y demás que va a defenderme y, o sea, mi triunfo es totalmente con ella porque es pieza fundamental en mi vida. Pues sí, la verdad que cada vez que Alicia hablaba de ti, se nos ponían los pelos de punta porque lo hacía con tanto amor y con tanto coraje que... Sí, sí, desde luego. Porque al final en lo que crees solamente puedes hablar con el corazón, ¿sabes? Y no hay nada que te vaya o que te pueda detener, con lo cual ha sido increíble. Pues Jorge, a disfrutar el momento, ¿verdad? Todo lo que te está llegando, tanto a ti como a tu mujer. Y nada, que enhorabuena, que lo has hecho súper, súper bien y por eso eres el ganador merecidísimo de esta edición de Supervivientes. Y nos encanta porque así te hemos podido conocer y también conocemos a Alicia y todo lo que nos van a aportar. Y ya nos contarás esos proyectos que tienes, ¿eh? Sí, 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 de luego. Estoy encantado y a ver que lleguen pronto porque bueno, ya sabes que ahora llega el verano y hay que... y todo se para, pero sí, sí, todo está en marcha. Un abrazo enorme, Jorge. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, de verdad. Y cuando vayamos a Canarias, espero que nos veamos. Venga, te invitamos unas papitas arrugadas a ti, a Ali. ¡Oh, oh! A eso me apunto, a eso me apunto. Un beso muy grande. Un besazo, cuídate. ¡Qué maravilla! Ahí teníamos a Jorge. Encantador, sí. La verdad que sí, que me quedo sin palabras. Menos mal que estoy con Robinson haciendo mi curso de oratoria e intento no quedarme tanto sin palabras, pero es que es verdad que de personas así hay pocas. Y estamos encantados de poder haber charlado con él y conocerle más. Nos vamos a publicidad y yo regreso enseguida con más cositas. Vamos a hablar con Ale, con mi querida Ale, que ahora me contara qué le ha parecido. Vamos a publicidad. Constru Marfal Canarias SL. Obras, reformas y mantenimientos. Pida presupuesto en el 680-466-814. Canarias Ozono. Empresa certificada para la venta de equipos y sistemas de ozono en Europa. Por su seguridad y la de los que le rodean, es momento de contar en su casa u oficina con un equipo de ozono profesional que se ajuste a sus necesidades para desinfectar aire y superficies, además de tratar eficazmente malos olores. www.canariasozono.es, su tienda online de equipos de ozono en Canarias. La eficacia y rentabilidad están más que probadas. En Muévete Training Club tenemos un compromiso contigo. Ayudarte a conseguir que el movimiento forme parte de tu vida. Crear buenos hábitos es el proceso con los mejores resultados. Para conseguirlo, contamos con entrenamiento personal, en grupos o en pareja. Entrenamiento específico para corredores y futbolistas. Además, coach nutricional, porque la alimentación es vital. Infórmate de todos nuestros servicios. Estamos en la Ramblas Centro, segunda planta, local 117-118. www.mueveteclub.com Muévete Training Club. Sigue nuestro movimiento en las redes sociales. Sigue la programación cultural de Telde a través de www.teldecultura.org Y no te pierdas nada a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Además, no olvides suscribirte ya al canal de YouTube. Telde Cultura, empresa municipal Gestel y concejalía de cultura del muy ilustre Ayuntamiento de Telde. En Orecana estamos de vuelta. Regresamos con nuestra mejor versión. Con mucha ilusión, con los servicios de siempre, cargados de energía y cumpliendo con las estrictas normas de seguridad. Te esperamos ya en Erinaga con y sin cita previa y muy pronto en Alisios. Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos. ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. SITCA, teléfono 928-6807-63. SITCA. Instituto de Belleza Jessica Viera. Tratamientos faciales y corporales, fotodepilación y tratamientos terapéuticos con la profesionalidad de un quiro masajista. Ven y prueba nuestros servicios. Sin duda repetirás. Instituto de Belleza Jessica Viera. Pide tu cita en el teléfono 928-70-3038. Estamos en la calle Dr. Melian 42, local izquierda. www.institutoyessicaviera.es La belleza es confianza. PCL Radio. Síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube. ¡Ja, ja, ja! No sé cómo hacer para olvidar tus besos. Si es como tener el cielo entre mis manos. No sé cómo hacer para borrar tus sueños. Si a tu lado brilla el sol en el verano. Solo por morir el roce de tu cuerpo. Y vivir de nuevo el fuego de tus labios. Quiero amarte así con todo lo que tengo. Quiero amanecer dormida entre tus brazos. Por amor te espero. Por amor te quiero. Por amor te llevo a clavar aquí en mis sentimientos. Por amor te sueño. Por amor me entrego. Por amarte sería capaz de todo sufrimiento. Ven, ven y dame tu ternura. Hoy quiero bailar prendida en tu cintura. Ven, ven que voy a darme entera. Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. Plota tu recuerdo en cada pensamiento. Como brotan rosas en la primavera. Te encontré perdida entre mis sufrimientos. Y hoy cantan al viento todas mis quimeras. Por amor te espero. Por amor te quiero. Por amor te llevo a clavar aquí en mis sentimientos. Por amor te sueño. Por amor me entrego. Por amarte sería capaz de todo sufrimiento. Ven, ven y dame tu ternura. Hoy quiero bailar prendida en tu cintura. Te digo ven, ven que voy a darme entera. Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. Ven, ven y dame tu ternura. Hoy quiero bailar prendida en tu cintura. Ya te digo ven, ven que voy a darme entera. Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. Así, cachito. Ay, ay, ay. Por amor te quiero. Ay, te quiero. Por amor te espero. Te espero. Por amor te sueño. Uy, te sueño. Por amor me entrego. Tu voz. Por amor te quiero. Cómo te siento. Por amor te espero. Mi dulce tormento. Por amor te sueño. Cómo te quiero. Por amor me entrego. Estrella en el cielo. Por tenerte en mi vida. Por amor te espero. De noche y de día. Mi amor, mi cariño. Por amor me entrego. Mi luz, mi alegría. Solo amarte yo quiero. Por amor te espero. Por tu amor yo me muero. Por amor te sueño. Mi pasión, mi locura. Por amor me entrego. Mi rayito de luna. Ay, ay, ay. Cachito mío. Síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube. Hoy no puedo estar más contenta. La verdad es que hemos tenido un comienzo de semana ayer con Juan Verde, que fue una entrevista también maravillosa. Es Juan súper natural, nos enseñó muchas cosas, nos dijo y nos contó muchas cosas y la verdad que es muy, muy interesante la entrevista de ayer con Juan Verde. Si no la has visto, no te preocupes porque está en nuestro canal de YouTube, al cual me encantaría que te suscribieras. Pcl Radio. Y hoy con Jorge. La verdad es que qué maravilla de hombre, ¿verdad? Y la semana que viene, María Alonso Puch, aquí en Pcl. Estoy contentísima. Porque, bueno, y no les puedo decir algo que quizás tengamos este viernes. Que también es, bueno, este es un joven canario con muchísimos seguidores y es músico. Pero como no está confirmado, no les puedo decir nada. Pero como salga, la verdad que va a ser otra súper entrevista de esta semana. Estoy contentísima. Y Joel no para de sonreír y eso me gusta. Y vamos a saludar a mi querida Ale Hernández, que estaba ahí al otro lado, siguiendo la entrevista con Jorge. Ale. Al otro lado del charco. Al otro lado del charco, al otro lado del teléfono, al otro lado del streaming de Facebook. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido, me escucho con eco. Sí, te escuchas con eco. Y no soy yo. Bueno, vamos a ver si Joel puede solucionarlo. ¿Qué te escuchas? Al final tú repitiendo. Sí, retorno. Sí, bueno, pues aguanta un poco a ver si Joel puede... ¿Estás loca? ¿Estás loca? Yo me tengo que escuchar. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame, Ale. Bueno, primero, enhorabuena por la entrevista. Creo que ha sido una entrevista totalmente diferente a la que la suelen hacer a todos los concursantes y a los ganadores. Y seguro que Jorge piensa lo mismo que yo. Has desmarcado y has buscado mucho más entrevistar a la persona y no al personaje. Entonces, cosas como radio oyente, espectadora de streaming y compañera de Reojo también y de PSL Radio, pues te agradezco. Yo le voy a decir, espérate antes de que continúe, a Joel que te suba a ti, porque a ti es verdad que yo te oigo un poco bajo en comparación conmigo. Y tengo los auriculares puestos y no hay otro sonido al lado. Vale. Que sí, bueno, hombre, tú sabes que a mí me gusta ser yo misma para todas las entrevistas. Tengo algunos apuntes, pero tampoco me planteo mucho las preguntas porque me gusta fluir con el entrevistado. Pero ya quisieras, Jorge Javier Vázquez y compañía, entrevistar como entrevistas tú. Ay, qué linda, Ale. Bueno, en la verdad. Compararme con Javier Vázquez, para mí no es que me compare con... No, pues por eso te estoy diciendo. Una persona que lleva tanto tiempo en la televisión. Bueno, pero que no me gusta mucho esa comparación, pero bueno, es verdad que yo era mucho tiempo en la televisión. Te estoy diciendo que tú entrevistas mucho mejor. Si tú te respetas que como Jorge ha ido a Supervivientes y ha estado ahí también, pues tú haces la comparación en ese aspecto. Evidentemente, de las entrevistas que le han hecho últimamente que han sido todas bajo la misma temática. Quizás más buscando los problemas de los otros y los conflictos de los otros concursantes que su concurso. Que el propio concurso de Jorge. Y tú has buscado su propio concurso. Oye, Ale, si te pones el teléfono en la boca en vez de con el auricular... Sé que te hago... Iba a decir una cosa, pero estamos en horario infantil. Sé que es más cómodo como lo estás haciendo, pero es verdad que te oímos un poco por probar, ¿vale? Por probar, porque a lo mejor te vamos a escuchar mejor, pues más cerquita de tu... Más cerquita. O te acercas el auricular. Yo creo que ahora sí. No. Ahora sí, mucho mejor. ¿Me escuchas mejor? Pues listo. Bueno, pues es lo que te decía. Has intentado que él hable sobre su concurso y no sobre el resto de concursantes, aunque has nombrado a algunos. Yo creo que Jorge es el digno, ¿no? La persona idónea para ser miembro de las Fuerzas de Seguridad de Estado, sea cual sea el cuerpo. Y yo sé que nosotras nos dejaríamos de tener fácilmente, ¿no? Bueno, bueno. Carolina, no me hagas hablar, que sabes que acabo hablando. Lo has dicho tú, ¿no? Carolina, lo has dicho tú. No, no, la verdad que el chico, pues no está nada mal, hay que decirlo. Qué problema hay, los ojos están para mirar. Pero más allá de lo que es Jorge físicamente, que sí, que está muy bien, evidentemente, yo creo que es muy buena persona, muy buena gente. Es de las típicas personas que conoces y tú dices, ¿en serio? Te dan ganas de achucharlo, ¿no? Exacto, y dices, ¿en serio? Que la gente así, como yo puse, no tienes ningún defecto, o sea, no te cabreas, no eres una persona que todo eres... Yo cuando dijo eso, que no le gustaban los enfados y los enfrentamientos y las discusiones, dije, por favor, Dios mío, qué maravilla. Total, porque, a ver, no es que yo esté todo rato enfadada con Raúl, que más bien soy yo la que provoca las discusiones, porque si no me aburro. Pero, sí, sí, pero es la verdad, el otro es un chanto. Pero es cierto que es una persona que se le nota, que no busca enfrentamiento, que busca la conciliación, que es una persona súper mega tranquila, y que, bueno, que además ese amor con su mujer, o sea, es una pareja preciosa. Yo siempre puse también ahí debajo del comentario de Patricia, de Patri, puse que Alicia tiene una entrevistón. Sí. Y lo tiene, porque además lo hemos hablado nosotras ayer mismo, ¿verdad? Total, pero no como mujer de él, sino como mujer. Como ella misma. Como mujer, o sea, es una persona que creo que ha ayudado muchísimo, como ayer te dije cuando estábamos hablando tú y yo de esto, ha ayudado muchísimo que él ganase el concurso. Yo creo que es una gran parte, a ver, él se lo merece, por supuesto, no le vamos a quitar el mérito, pero ella ha sido una gran parte, quizás un 40% para que él lo gane, porque ha sabido transmitir la tranquilidad que hay en su casa, ha sabido transmitir la paz y el amor que se tienen, y nunca ha perdido los papeles en ningún plató de televisión. Ha sido una mujer correcta, que ha sabido tener vehemencia, pero tranquilamente, o sea, es casi una paradoja ser vehemente y parecer tranquila, pero ella lo ha conseguido y la mujer con una educación exquisita. Y además ha transmitido eso, amor, cariño, buen rollo, buen feeling, o sea, ellos dos transmiten eso, transmiten él. Vamos a ver, ¿para qué vamos a perder el tiempo discutiendo? Si es poco y es mejor estar viendo, pues, es la conclusión. Y que ni Alicia es la mujer de Jorge, ni Jorge es el marido de Alicia. Es como que parece que hay veces que dice, ay, sí, Alicia, la mujer de Jorge, y se le pone ya el título, ella tiene su propio peso, ¿verdad? No necesita ser la mujer de Jorge en este caso. Tú sabes que yo soy muy feminista, o sea, no es ni la mujer de, ni el marido de, como dices tú. O sea, cada uno son, tienen su individualidad, después eran una pareja, pero ella marca la diferencia por sí sola, igual que la marca él. O sea, eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, me parece una barbaridad, una estupidez y una absurdez. O sea, una pareja es una pareja, son dos personas, son individuales y después conforman un dúo maravilloso, sí o no, pero ella por sí misma y él por sí mismo son fantásticos y como pareja, pues, se nota que se tienen un montón y muchísimo. Y me ha gustado mucho como él ha dejado claro todo eso, tranquilamente, pero a mí eso de verdad, o sea, transmiten los dos. O sea, a lo mejor estás súper nerviosa y pones la tele y ves a Alicia, pones la tele y ves a Jorge y dices, ay, y se te quita todo. Pero sí es verdad que se notan personalidades diferentes en que yo que conozco un poco más a Alicia porque comparte con nosotros, es compañera mía en el curso, el maravilloso curso de oratoria del número uno de Habla Hispana en Oratoria, que es Robinson González. Alicia es como más energía, ¿no? Más, más, más... Ella es muy, como diríamos nosotros, echada para adelante. Sí, tiene más, es como una pispireta, es más reguilete, ¿no? A Jorge yo lo veo como más tranquilo, entonces, a ver, es una percepción mía, ¿no? Pero la mezcla creo que es muy buena, ¿no? Porque se compensa. Claro, ahí está, entre comillas, la percepción, porque la percepción no existe, pero, entre comillas, pues, el secreto del éxito en pareja, o sea, que no sean iguales, es que si fueran iguales no serviría, o sea, o si te harían los rastros de la cabeza, se aburrirían soberanamente, o ambas cosas. Entonces, yo creo que sí, que cada uno, que Alicia es mucho más como veríamos nosotros, echada para adelante, es una persona que va, que es sociable, que tiene don de gente, y no quiero decir que Jorge no lo tenga, pero sí siento que a Jorge le cuesta más. Hombre, pero Jorge ya sonríe y ya tiene don de gente, ¿eh? Que lo tiene también muy fácil el chaval. A ver, él sonríe y tiene a mucha gente alrededor, el don de gente es otra cosa, pero yo creo que lo ha aprendido... Muy bueno, Ale. Claro, está claro, es una persona que sonríe y tengo un montón de gente al lado por una cosa, el don de gente es otra, pero yo creo que lo ha aprendido también muchísimo en el concurso, que nos ha disipado esas dudas de que, porque siguen diciendo que les dan bocadillos y esas cosas, y él las disipa, y por supuesto hay que creerle, y... Hombre, tal y como se quedó él, la verdad que yo dudo que le den bocadillos. Y ha bajado mucha gente de peso allí también. Rocío, por ejemplo, que fue sobrepasada además, yo creo que Rocío fue de las que se hinchó antes de ir al concurso, cosa que Jorge dijo que no lo había hecho y que realmente para eso, para él, había sido eso un fallo, el haber ido bajo de grasa, pues bueno. Claro, porque duramente, lo que es lo que llevamos aquí en las reservas, pues yo puedo ir perfectamente a supervivientes porque aguanto tranquilamente siete meses. Yo no creo que aguante aunque vaya con estas reservas que tengo ahora porque me como a alguien, yo sería, yo sacaría lo peor de mí. Yo con el flotador que tengo aquí, vamos, bueno, a mí me da... Ale, ¿tú te imaginas tú y yo supervivientes? ¿Cómo seríamos? Ay, 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 nos pelearíamos un montón y después nos echaríamos a reír y después que sí. Ah, ¿vas a comparar esto con las donas de las palomas? Digo, sí, ¿el té dónde está, querida? Estaría el pique ahí hasta en Honduras, ¿no? Sí, después estaríamos, estoy buscando a Alejandro Sanz por ahí, ¿seguro? Por aquí se va a Miami. Sí, yo por favor, que me lleven a otro sitio. Ay, pero estaría guay, nos imagino, Karola, y además retransmitiendo para PCL. Bueno, bueno, como decía Jorge, a esas islas solo van unos pocos afortunados y él ha sido uno de ellos. La verdad que menuda experiencia debe ser, y es muy dura por todo lo que nos dicen, pero es sin duda una gran experiencia. Es muy dura, pero no les van a dejarse morir. O sea, ellos saben perfectamente, o sea, está el hemisferio norte y el hemisferio sur del cerebro. O sea, el hemisferio norte te dice, Dios, no puedo más, qué duro es. Y el sur te dice, oye, tranquilo que aquí están los cámaras, está el médico, y si te pasa algo no te van a dejar morir. Está claro que la vivencia es extrema, pero no es mega extrema. Hay otros concursos de supervivencia. Hay uno americano muy fuerte en donde los tiran literalmente. Ellos mismos se graban y hay gente que casi ha perdido la vida. O sea, es diferente. Esto es más bien un concurso extremo, pero derivado al corazón, al reality show. Y creo que todos, absolutamente todos, aunque algunos no los puedan ver, han contribuido a que eso suceda. Y creo que Jorge es un justo ganador. Además, han sido unos afortunados porque se han ahorrado un confinamiento. ¿Ya solo por eso? Hombre, mientras nosotros estábamos encerrados, que fue parte de nuestra visión en la tele, ¿no? Verles a ellos tan tranquilamente allí. Claro, fue un gran entretenimiento. Fue bastante, bastante. La verdad que se tiene que agradecer también. Porque, claro, mientras nosotros estábamos confinadas, hombre, yo abro la ventana y veo la playa. Pero esta gente estaba literalmente en la playa y libre de COVID, porque allí no había, no existía la COVID. Entonces, pues, la verdad que han tenido muchísima suerte. Han cobrado muy bien también, que lo sé. Pero se lo merecen, evidentemente. Y él como ganador, pues, mucho más. Claro, él decidirá ahora mismo si él quiere seguir un poquito mediáticamente o si vuelve a aplicarse directamente en su trabajo. Que yo creo que quien nace para eso, muere con eso. Pero, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Él, además, tiene muy buena imagen para dedicarse a otras muchas cosas. Y, bueno, él elegirá su camino. Podría ser el modelo de la Guardia Civil. Dime. Podría ser el próximo modelo de la Guardia Civil. Hombre, yo creo que ya lo es, ¿no? Porque es un modelo a seguir. Pero que le hagan todas las típicas fotos con esto. El uniforme más remangado, menos remangado. Yo qué sé. Yo doy ideas. Yo doy ideas para que tenga gente y donde es este. Bueno, Ale, cambiando de tema. Este viernes tenemos a tope con Tenaro. Con Tenaro. Sí, la verdad que sí tenemos un montón de cosas de las que hablar. Sí, ya, bueno, si nos quieres adelantar algo, pero imagino que, bueno, que hay muchas cosas y variadas, ¿no? Sí, hay muchas variadas. Muchísimas, muchísimas. Íbamos a también hablar un poco del nuevo reality, pero es que el nuevo reality este de La Casa Fuerte aburre a las moscas. Yo no lo veo, la verdad, me lo tendrías que contar tú. Sí, pues me aburro hasta contártelo, pero créeme que tenemos un par de cositas buenas que no lo voy a decir ahora, porque si no lo desvelo. Pero sobre todo también vamos a centrarnos en un tema bastante importante que se puede también mezclar con la prensa del corazón, teniendo guardado el respeto y la relevancia que se merece, que es el Día del Orgullo LGTBI, que fue el domingo. Y que, bueno, que muchas, muchas, muchas personalidades del corazón y atrices y demás se han sumado a ello. Y yo creo que podríamos dedicarle un poquito el programa a ese tema, que debería de dejar de ser un tema. Pues sí, debería dejarnos de ser un tema. Ya la anterior vez lo hablamos con Pablo Alborán, que decía públicamente que era homosexual. Yo también pensé que me ibas a decir, Ale, pues la noticia, ¿no? Sobre una de las presentadoras o colaboradoras de Sálvame, que tristemente ha dicho públicamente que tiene cáncer de pulmón. Mila, Mila Siménez, también hablaremos de eso. Bueno, además estoy intentando que Mila entre algún día en PCL, aunque sea diez minutitos, pero que nos dé su testimonio. No, aunque sea cinco. Aunque sea cinco, bueno, yo tiro para ella para que damos en cinco. Mira, ya con tres minutos no basta, te imaginas, Ale, cada vez menos. Yo tiro por diez para que damos en cinco. Son muy chicharreros. Bueno, eso yo creo que va a ser complicado, aunque no es imposible, porque para nosotras nada es imposible. Para nada, porque además tengo un contacto que se llama muy bien con ella. Y además sé que ella tiene ganas de decirlo a todo el mundo y de decir cómo lo está llevando. Que al principio creo que solo radioterapia y quimioterapia no la van a operar. Pero, hombre, la edad que tiene y todo, pues es complicado. Complicado, pero bueno, no es imposible. Yo estoy segura que va a salir de esta noche porque me da... Ojalá, porque es una enfermedad que sabes que yo, por desgracia, vivo también muy de cerca en mi padre. Y es algo muy, muy duro que no debería de existir, que no debería de ocurrir, porque a nadie, ni a Mila, ni a nadie, porque es muy doloroso. Ni al peor ser humano, ni a tu peor enemigo, ni a... Además, eso también es la teoría de la conspiración, pero está claro, la vacuna está. Otra cosa es que no la quieran soltar. Bueno, yo ahí no sé qué decirte y tampoco quiero... ¿Tú te crees que en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado, no existe una vacuna para erradicar las células cancerígenas del cuerpo? Pues, Ale, quiero pensar que no, porque quiero pensar que si existiera, pues ya estaría. Porque de verdad que la cantidad de dinero que se va en sanidad, pues es tremendo. Ahí está, ahí está. Y sobre todo, ya no eso, sino la cantidad de vidas que se están perdiendo por esto, ¿no? ¿Y tú te crees que a los que manejan el cotorro se les importa? No. Es lo que hay, lo que pasa es que deberíamos... Y ahí tendríamos que hacer ya otro programa totalmente diferente, ahí, tipo monográfico, para hablar de esta enfermedad tan dura, que muchas veces, pues con temas del virus y todo, que también es muy importante el coronavirus y todo, pero no nos damos cuenta de que la gente sigue muriendo de cáncer. Y de que hay mucha gente que sigue sufriendo el cáncer, no solo ellos, sino sus familias, ¿vale? Y yo que sé que tú tienes ese ejemplo y yo lo he tenido en mi familia, gracias a Dios, ya, bueno, curado, entre comillas, está curado, mi tía, y está curada, entre comillas, pero nunca se sabe si puede volver a aparecer. Entonces creo que deberíamos también hablar algún día con médicos y tal y hacer un monográfico sobre este tema tan importante que a lo mejor con virus y otras cosas nos quitamos de la cabeza y sigue muriendo la gente y sigue sufriendo mucho porque además no llega suficiente ayuda para esto. Bueno, otra persona que también dijo públicamente que tenía cáncer de pulmones es Isabel Torres, que es una grande también de nuestra tierra y que además está participando en esa serie de la veneno y está participando. Y bueno, la verdad que sí, que está en esa lucha y es muy duro y esto es tremendo. Ya entrevistamos hace algún tiempo, además estaba mi padre aquí también conmigo en el estudio, al doctor Delvis, que es número uno en oncología en el insular y está especializado en ese tipo de cáncer, en el cáncer de pulmón, y volveré pronto a traerlo. Es verdad que se hace duro cuando tienes a alguien tan cerca que sufre esta enfermedad hablar con Delvis, pero bueno, lo volveremos a traer porque es verdad que hay que tomar conciencia de todo. Pero hay que prevenir, Ale, esto es muy, muy importante y Delvis ya lo comentaba, la prevención es fundamental. ¿Y cómo previenes la célula cancerígena? Porque se supone que todas las tenemos y algunos las desarrollamos y otros no. Pero prevenir, por ejemplo, en el cáncer de pulmón tú dices, vale, no fumes. Una de ellas es no fumar, ni cigarro, ni chicha, ni nada, ni limonada. Ni nada, ni el este, ni el otro, ni el de la moto, vale. Saludable, buena alimentación, ejercicio, y desde que notes algo diferente, pues acudir a tu médico. Yo creo que somos sobre todo lo que comemos, eso es muy importante. La alimentación es la base, pero también te digo una cosa, muchas veces no sabes lo que estás comiendo, por muy sano que sea. O sea, hay muchas cosas de las que hablar, y yo creo que es un tema muy interesante para que tú hagas algo en PCL sobre esto. Bueno, pues lo haremos, lo haremos, querida compañera. Ale, el viernes vamos a comprometernos en esta sección de A Tope, este viernes vamos a estrenar la portada de la revista de Reojo. Nuevo portadón. Como diría una amiga mía, más te vale. Nos comprometemos a tener la portada para esta sección, y así pues la mostramos ya a todos, porque ya habíamos adelantado que es un hombre que se dedica al sector de la hostelería en... La restauración, sí. ...de la restauración en Santa Cruz de Tenerife. Sí, señorita. Además, muy conocido, muy respetado, muy valorado, porque además se lo merece. Y además, muy paciente, porque ha esperado muchísimo que salgamos a que sacamos el portada. Bueno, él sabe que se lo vamos a compensar con creces, porque todo lo que ha sucedido hemos tenido que alargar lo máximo y lo estamos haciendo lo máximo para poder también darles a todos la revista que merecen, ¿verdad? Créeme que además es sumamente tímido, no le gustan nada estas cosas, y no diría que me costó convencerlo, porque tenemos una amistad hace muchos años, pero créeme que sí no es amante de estar saliendo en sitios ni nada, pero le moló bastante la sesión de fotos, además quedó muy bonita y a la vista, y un beso al Fonso Gallego, que es nuestro fotógrafo, y la verdad que la entrevista ha quedado muy él, que es lo que se trata, de sacarle todo al personaje, y bueno, pues me tengo unas ganas de decir el nombre, pero no lo voy a decir, hasta el viernes. Ten cuidado, ten cuidado, no lo digas, lo vamos a decir el viernes, ¿te parece? Ya que lo hemos aguantado hasta ahora, pues vamos a ir a sacar la portada de junio a julio, hasta en eso nos desmarcamos, tú te imagínate, o sea, que somos la leche. Cuando sea, pero como merecen también nuestros lectores, ¿verdad? Por supuesto, con calidad. Hemos vivido todos unos momentos raros, ¿verdad? Y lo que nos queda. Bueno, tú no lo digas muy alto, que hoy estás entre las conspiraciones y tal, no sé yo. Pero hoy yo estoy siempre así, lo que pasa es que no me dejas hablar de esto, hoy me dejaste hablar, pero yo estoy siempre así, yo no cambio. Oye, Santa Cruz está revuelta. Santa Cruz está muy bien revuelta, yo estoy muy contenta y se me nota, no lo puedo ocultar, Sí, ayer se presentó la moción de censura con el grupo Coalición Canaria, PNC y Partido Popular, justo junto con la concejala de Ciudadanos, Evelina Alonso, a la cual desde aquí mando un abrazo fortísimo, todavía no la conozco personalmente, pero la conoceré, porque ha recibido amenazas, amenazas muy fuertes, tanto por redes sociales como de la alcaldesa, por presentar esa moción de censura, a Patricia Hernández, alcaldesa actual de Santa Cruz de Tenerife, y el día 13 se resolverá. Así que estamos contentos, la mayoría de los chicharreros y chicharreras, porque hemos votado a la persona que salió, al grupo que salió, que es el grupo de Manuel Berrúz, pero no solo por eso, la moción de censura está totalmente justificada, porque la señora Patricia Hernández, ya en un año no ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues seguiremos hablando de esto, ¿vale, Ale? Esto tiene mucha amiga, mucha amiga, porque además podríamos entrevistar a Evelyn, que es una mujer que ha demostrado que tiene valentía, y que ha tenido hasta miedo por su hijo pequeño, porque las amenazas han sido pero de órdago, o sea, no tiene ninguna justificación, y desde aquí es de PSL, si tú me lo permites, encarar ese reojo con Super Carolina Uche, lo digo. Yo, Ale Hernández, condeno cualquier tipo de violencia hacia cualquier persona, hombre o mujer, indistintamente de sexo, y de género, porque es que es intolerable que en el siglo XXI uno no pueda ejercer su derecho a tener su propia opinión en el tema que sea. Así que, desde aquí, condeno todo acto de violencia, de amenaza y de extorsión. Pues sí, hay que tener muy importante esto. A quien sea, ¿eh? A quien sea. Para esto no hay nombre, apellido, ni cargo, ni nada. A quien sea. Me da igual quien sea. O sea, ya está bien de no poder, yo quiero coger este camino y lo voy a coger, porque creo que es el mejor. Bueno, pues si usted no está de acuerdo, diga que no está de acuerdo, pero no amenace. O sea, la señora Patricia Cone, es que salió ayer en el día, o sea, esto no me lo estoy inventando, ni es que lo haya escuchado. Salió ayer en el día, señora Evelyn, y la señora Patricia Hernández le había dicho, literalmente, que no sabía cómo se atrevía a, después de haber presentado la moción de censura, a andar por la calle sola. Esto sí que no. Ale. Ahí está. Bueno, pues te doy las gracias por haber estado este ratito conmigo y volvemos a conectarnos el viernes, que ahí ya te veremos porque será por Zoom junto a Tenaro, ¿vale? ¿Cómo se nota que te acuestas temprano, súper Carolina Dulce? Estás cada día mejor. Un abrazo grande. Un abrazo. Cuídate. Nosotros no vamos a ir a publicidad, vamos a volver en unos minutos y terminamos este programa en nada, en un poquito. No se vayan, ¿vale? Volvemos enseguida. Aromas 2000, higiene industrial, desinfección y ambientación. Porque tu bienestar y seguridad nos importa. Disponemos de un pack de productos para proteger y protegernos de posibles contagios por coronavirus. Limpieza e higiene para garantizar la protección. La higienización de superficies para la eliminación de gérmenes es vital para mantener lugares de trabajo, transporte y vivienda en condiciones óptimas de descontaminación. Confía en Aromas 2000. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes. Haz tu pedido a través de info arroba aromas2000 punto es o llamando al 928 43 75 75 Mercadito El Calero desde 1962 ofreciendo a su clientela lo mejor en carnes, frutas, verduras y mucho más. Y es que no hay nada mejor que comprar en el pequeño comercio con la tranquilidad de ofrecer el producto siempre fresco y de la mejor calidad. Así es Mercadito El Calero porque el trato cercano y el buen servicio es lo primordial. Mercadito El Calero en calle José Barrera Segura 37 El Calero Alto Telde Síguenos a través de las redes sociales. Elgustoporelvino.com La mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de mil referencias de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino La mayor vinoteca online de Canarias. ¿Te sientes perdido o bajo de energía? ¿No comprendes por qué todo te sale como no deseas? ¿Buscas respuestas y un cambio? El ojo de Horus Terapias Naturales te tiende su mano para la lectura del árbol transgeneracional y constelaciones familiares. Isabel Martínez utiliza la biodescodificación para enfermedades y el Inca Healing como terapia de sanación ancestral. Conócela sin compromiso y comparte con ella tus inquietudes. Ahora es el momento de sanar y llevar la vida que realmente anhelas. El ojo de Horus Terapias Naturales Teléfono 722 785 323 ¡Ay, qué hambre! ¡Me apetece una roya! ¡Mmm! Y a mí esa masa tan jugosa con ese sabor irresistible. Es que es el sabor a auténtica pizza americana. ¡Uf! Pero está el día tan rico en la playa. ¡Ey, nenas! Último baño que las llevo a su local que además tiene aire acondicionado. ¡Ja, ja, ja! Venga, pero ahora por listo pagas tú. Disfruta el verano con Pizza Rogers Telde tanto en su local como a domicilio. Estamos en La Barranquera 928-70-2931 y recuerda que no cerramos a mediodía. ¿Imaginas tu hogar u oficina en el que el bienestar de los miembros sea la prioridad? Con Minerva Segura Arquitectura esto es una realidad. Trabaja, obras nuevas, reformas y energías renovables. Porque ahora es el momento de crear ese espacio único que tanto añoras y que sea seguro para todos los integrantes. Porque la salud y el bienestar también es nuestra responsabilidad. Conoce a Minerva Segura Arquitectura y consulta con ella cualquier inquietud. Porque ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta de que una casa es mucho más que eso. Es nuestro refugio ante cualquier peligro. www.minervasegura.com Ferretería San Gregorio Ferretería San Gregorio se adecua a la nueva situación que todos estamos viviendo y sigue trabajando para ti con total seguridad y confianza. ¿Quieres aprovechar el tiempo en casa para hacer una pequeña obra? ¿Tienes una avería y necesitas material? Llama al 928-69-4929 y te llevan el pedido a domicilio. Ferretería San Gregorio cerca de ti en los momentos buenos y no tan buenos como ha hecho desde hace más de 50 años. Cubas de agua potable y no potable Ángel Hernández Marcial disponemos de capacidad de 6.000 litros 10, 15.000 y 24.000 litros. Nuestra agua dispone de registro sanitario, agua para piscinas, cafeterías, comunidades, lavanderías, fábricas de hielo y particulares por supuesto. Cuenta con Ángel Hernández Marcial teléfono 659-436-752 www.cubasdeaguahernandezmarcial.com Joyería Relojería de la Guardia Reparación, fabricación y diseños propios de joyas en nuestro taller. Además reparamos todo tipo de relojes y si tienes solo que ya no usas nosotros te lo compramos al mejor precio. Joyería Relojería de la Guardia Calle Rivero Bettencourt 31 en Telde Búscanos en Facebook o visita www.joyeriadelaguardia.com Lo estabas deseando y nosotros también. Restaurante La Cofradía de Taliarte te espera con las medidas sanitarias por COVID-19 necesarias porque tu bienestar y disfrute es nuestra prioridad. Adaptamos nuestra terraza para ti y los tuyos. Imprescindible reserva en el 928 13 43 87 Frente al mar de Taliarte como siempre con el mejor pescado fresco de la zona. Te esperamos Restaurante La Cofradía de Taliarte PCL Radio Sintoniza la 87.6 FM Telde La Cofradía La Cofradía La Cofradía de Taliarte La Cofradía La Cofradía de Taliarte La Cofradía It's got to be perfect It's got to be warrant, yeah Too many people to second best But I want to end it last It's got to be, yeah, perfect Wow! It's got to be, yeah, perfect 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 Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Arraiz. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, radio querido oyente. Pues súper bien, la verdad que un día espléndido hoy. Bueno, pues me alegro muchísimo, me alegro. La verdad que también para nosotros ha sido un día muy bueno. Además hemos tenido entrevistas muy, muy interesantes entre ellas y para el colofón de este programa lo vas a poner tú. Así que encantadísima de tenerte un día más. Ok, perfecto. Intentaremos estar a la altura. Juan Carlos, vamos a hablar de un tema hoy controvertido porque es verdad que cuando se presenta una incidencia, sea en la oficina o sea en el hogar, pues bueno, los nervios están ahí, ¿verdad? Enseguida pues tiramos del número de teléfono de nuestro seguro e intentamos que esto pues llegue a buen puerto y a veces, por desgracia, no es así. Sí, es lo que suele pasar. Por ejemplo, yo vengo precisamente de una casa en Ciudad Jardín. A la señora le vino una empresa, porque sabes que el seguro nunca tiene sus trabajadores directos, normalmente suele ser sus contratas. Y por motivos de economía pues suelen contratar, digamos, empresas más humildes, empresas que a lo mejor no tienen tantos recursos. Entonces, claro, la habían roto varias veces en la pared, rompieron dos lados en dos sitios diferentes, lo que es en el suelo de la cocina y demás. Y claro, ella la señora cuando llegamos, nosotros estábamos un poquito ya fuera de sí, nosotros tuvimos que decir, miren, déjenos trabajar y ver a ustedes las diferencias. Y nada, en la mañana de hoy se lo localizó donde estaba la fuga de agua y ya esta tarde se le pone el piso y damos el trabajo por terminado. Y claro, lo que dice la señora es, si yo llego a saber eso, pues prefiero hacerlo yo, pagar yo la factura y después pasársela al seguro. Y claro, muchos clientes desgraciadamente terminan en ese, digamos, en ese dilema. Y esto se puede hacer, Juan Carlos, el hacerlo ella y después pasarle la factura al seguro, ¿se puede hacer con cualquier compañía? Claro, sí, nosotros siempre recomendamos que nos consulte al seguro. El seguro, normalmente todas las compañías de seguro se suelen dar dos alternativas. Una es la reparación del siniestro, otra es, digamos, decir que, oye, el tope para este siniestro es tanto dinero, ¿vale? Entonces te lo ingresan en cuenta o te dan el ok como que se va a ingresar en la cuenta y ya tú puedes ir moviéndote. Bien, esperas a tenerlo en tu cuenta o bien ya una vez que te dan el visto bueno ellos por escrito, un email o algo así, pues ya tú te vas adelantando. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el caso que se suele dar, ¿vale? Vamos a decir que tienes un seguro a todo riesgo de una casa. Yo, por ejemplo, pago 545 euros por el seguro que pago de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que te dice, mira, tú para desatascos tienes un tope de mil euros. ¿Dónde está el gran problema o en dónde se va ese dinero? Te viene un perito y te, un fontanero viene a mirar. Te dice, ah, mira, que esto no, esto no es cosa mía, esto es de una compañera de desatascos. Claro, ya él te cobra su desplazamiento, su hora y demás. Vamos a decir 200 euros. Después te viene una empresa que, como muchos clientes tienen, me dice, es que no trajo ni siquiera una máquina eléctrica, sino con una espiral de mano lo intentó. Pero ya ese te quita 400 o 500 euros. Cuando vas a, resulta que cuando vas a querer desatascar, ya todo ese dinero ya no lo tienes. Claro. Claro, entonces es lo triste que se agota ese presupuesto en nada y, sobre todo, se ha dilatado en el tiempo. Esto es algo que muchos desconocemos y que es muy bueno que hoy nos lo aclares, Juan Carlos, porque es verdad que confiamos en el seguro y, al final, las cosas se podrían haber hecho de otra manera, e incluso más rápido y con la garantía que da desatascos jumbo, ¿verdad? Claro, sobre todo estamos hablando no siempre de economía, ¿verdad? Porque siendo transparentes no es lo mismo contratar una empresa privada que contratar el seguro, ¿vale? El seguro, a pesar de que después te puede dar de baja o no te puede dar más siniestro, oye, pues a lo mejor te lo incluye dentro de eso y no están las cosas, digamos, como para estar jugando con el dinero. Pero muchas veces lo que me dice el cliente es el tiempo y los nervios. Una casa, un domicilio, sin usar agua o con una fuga de agua que tengas tu llave de paso cerrada porque si no se te inunda la casa. El seguro te manda uno y rompe. Después te manda el albañil a la semana. Después a ver si consigues los mismos azulejos o no. Y entonces todo se dilata. Entonces lo que dicen muchos clientes dicen, mira, yo es que no estoy para esto, ¿sabes? Yo pago un seguro o yo prefiero pagar pero no estoy para que tantos problemas. Claro. Bueno, pues lo más fácil y rápido y seguro es que cuando haya cualquier incidencia le llamen a ustedes primero al seguro, ¿verdad? ¿Cuál sería el protocolo a seguir, Juan Carlos? Claro, nosotros recomendamos que en un principio que llaman a su seguro y le digan que sí tienen la opción de contratar a una empresa privada y después pasarle la factura. Más del 90% de la compañía de seguro tiene esa opción. Otra opción es decirle, oye, ¿cuánto es mi tope por el desatasco? Pues mira, su tope son 1.000 euros a 1.500 euros. Oye, ingrésemelo usted en la cuenta y yo firmo como que ya ustedes han subsanado el problema y busco una empresa por fuera. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a una empresa y digamos que tú eres el que paga, ¿vale? Tú tienes el poder sobre esa empresa. Mientras tanto, de la otra forma son empresas ajenas que vienen subcontratadas por el seguro y ellos simplemente con entrar a una propiedad y que les firmes como que estuvieron ahí, ya ellos cobran la visita. O sea, ellos pueden intentarlo lo máximo posible, pero nunca tendrán la herramienta ni los medios que tenemos nosotros. Claro. Bueno, pues que entren en desatascosjumbo.com o que llamen al 638-748-731. Ustedes van a poder solucionar cualquier inconveniente con esa rapidez, ¿verdad?, que se necesita ante estas situaciones y también con esa garantía, ¿verdad?, de ser una empresa fuerte en el mercado. Y, bueno, Juan Carlos, si quieres añadir algo más. No, nada más. Lo único es desearles a todo el mundo, pues, que esto se acabe lo antes posible. A los pequeños y medianos empresarios, ánimo y fuerza, que estoy viendo un país con mucho ánimo y muchas ganas de salir para adelante. Y, nada, lo único, cuando vayan a contratar, fíjense muy bien lo que pone en internet, porque hay mucho insurpador que se hacen pasar por nosotros o también por la competencia, por los atascos a las palmas. Ayer mismo me pasó a un señor que llamó a los atascos a las palmas, no nos llamó a nosotros, y el señor me decía, pero es que si yo ya me he desatascos a las palmas, y me aparecieron aquí unos chicos con el furgón blanco, y me decían que los coches amarillos eran porque los tenía en el taller. La gente tiene mucha picaresca. Hay que tener mucho cuidado, y a pesar de que son nuestras competencias, me molestó, porque, oye, cada uno pone su publicidad y debería de hacerse respetar. Pues sí. Desatascos Jumbo, 638-748-731, desatascosjumbo.com. Juan Carlos, un abrazo, a seguir trabajando, y volveremos a hablar muy, muy pronto. Ok, gracias, muy buen día. Les deseo lo mejor. Gracias a ti. Bueno, pues, nosotros llegamos al final. Me dudo programón que hemos tenido hoy, por favor. Estoy contentísima. Y mañana más. Y mejor si cabe, seguiremos trayéndoles lo mejor a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Y gracias, Joel, también por haber estado ahí en el control técnico. Mañana regresamos, si Dios quiere. Cuídense mucho y disfruten de la tarde. ¡Mirando al futuro! ¡Ay, qué hambre! Me apetece una roya. ¡Mmm! Y a mí, esa masa tan jugosa, con ese sabor irresistible. Es que es el sabor a auténtica pizza americana. ¡Uf! Pero está el día tan rico en la playa. ¡Ey, nenas! Último baño que las llevo a su local, que además tiene aire acondicionado. ¡Venga! Pero ahora por listo, ¿pagas tú? Disfruta el verano con Pizza Rogers Telde, tanto en su local como a domicilio. Estamos en La Barranquera, 928-7029-31. Y recuerda que no cerramos a mediodía. ¡Suscríbete al canal!